Así que si, imagínense también el canal Salvador Plus que va también, que van Plus, Salvador Plus, Plus, Salvador Plus pues como lo conocemos, solo ellos, estaba contando, son 33 y me dijo él, nosotros vamos a llegar todos, me dijo, vamos a llegar de la cocina, de los bichos, las bichas, todo, son 33 personas ellos que van a venir echando las manos también, aparte nosotros que somos otros 25 quizás, solo ahí estamos sumando más de 50 personas, más los que van a venir de suscriptores, más los que van a conseguir como ujieres o como ciervos que venden ayudando acá en el evento, o sea que estamos hablando como digo mínimo 300 personas que vamos a andar acá ese día solo en la organización, en la logística, por eso que la camisa dice, por eso que la camisa dice, está, está, la camisa, en el día, durante el día la andaría portando nada más, nos vemos, adiós para cachar 13 siempre entonces este va a haber muchas personas colaborando ese día la verdad que gracias a cada uno de ellos como digo porque estaba explicando de que esa camisa la banda así es durante el día la van a andar nada más la persona que están colaborando recuerden sé que son 600 camisas adicionales de la de nosotros las del salvador plus también que le mande a hacer una con el nombre de cada uno de ellos la de los hermanos también que nos están ayudando o sea que estamos hablando de aproximadamente 670 680 camisas que van a ver para ese día entonces la de nosotros del canal plus y el sabor 4k van a ser personalizada con nombre porque realmente no conocemos el nombre de cada persona que va a andar ayudándonos así que la camisa de ellos va a ser un poquito diferente pero todo igual el logo staff y acá que va a decir el salvador 4k así es de que van a estar identificados con su con su camisa también se ha mandado a hacer chalecos también para las personas que anden ayudando en los parqueos en la logística y para la de la cocina se ha mandado a hacer una gavacha así como la gavacha del sabor 4k no vamos a saber el nombre de ella así una camisa para identificar lo que son de cocina y los que andan ayudando en la camisa así la camisa así porque de ellos y conocemos los nombres igual que de ellos también conocemos los nombres entonces van a ser digamos que aparte de nosotros van a andar 300 personas más ayudando a cada uno de ellos se les va a dar una camisa también por la ayuda por la colaboración en que se llevan por la casa y aparte de eso suponiendo que nos sobren 300 camisas ya al final del evento la vamos a rifar repartir o como sea para que también las personas que vengan se lleven aunque sea no no para todo verdad pero un recuerdo del día del evento porque las letras el logo y todo vaya acorde con la publicidad que se anda que se anda pasando o sea el fondo el mismo fondo de la publicidad y como sabe que pero algo importante algo importante respecto al evento si yo vengo de san miguel quién sabe qué ruta agarrar para llegar acá vaya el punto de partida el punto de partida sería san salvador la terminal de occidente de san salvador y la terminal de son sonates han salvado digo de la terminal de sonate vaya entonces cada persona si vive en san miguel y su lután la paz en morazán ellos ya de por sí ya saben cómo llegar a san salvador porque viajan para san salvador entonces ya saben que hay dos terminales está la de oriente y está la de occidente de la terminal de occidente sale la ruta 205 que llega hasta la terminal de son sonate ahí va a transbordar un bus un avión iba a decir a la par a la par entonces la 205 no es un poquito más arribita del seguido para para arriba del seguido centro comercial kilómetro y medio hacia arriba si no más pregunta por el sabor 4k y acá llega directo el salvador 4k si ahí puede preguntar desde el seguido pueden preguntar y le dicen las indicaciones como llega sobre la calle sobre la calle que va para san jose el naranjo vaya está bien vaya entonces entonces cuando lleguen a la terminal de son sonate si viene de san salvador o si viene de santana o de cualquier lugar el punto que tiene que llegar es a la terminal de son sonate y si viene de san miguel o de la parte de oriente el punto a llegar es san salvador si viene de cualquier otra parte la libertad lo que sea el punto a llegar es la terminal de son sonate de ahí la terminal de son sonate hay una ruta que es la 259 259 que la mayoría de ellas dice la frontera frontera la hecha dura o cara sucia metal y yo dicen alguna llegan a la barra frontera hecha dura metal y cara sucia creo que tienen ahí en la parte del frontal cada cuánto salen a 259 de la terminal a 7 minutos depende la ruta 259 y le dice al cobrador o al motorista entonces la pura máquina entonces le dice al motorista que usted viene para la parada de el ceibillo o la mega plaza el ceibillo ellos ya conocen ya saben y le ellos van a indicar cuando cuando ya vayan llegando bailos del ceibillo desde el ceibillo los llegamos llegamos y usted se levanta de su asiento si es que viene sentado si viene parado pues camina por la puerta de atrás y se va a bajar en la parada de el ceibillo para que se ubique un poquito para que se ubique un poco el bus sale de son sonate cuando hayan pasado alrededor de unos 15 a 15 minutos más o menos a 20 minutos van a llegar a un desvío que se llama kilo 5 ahí va el bus va a cruzar a la derecha porque de son sonate una carretera derecha recta 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 la que va para el puerto de cajuta pero llega al desvío que dice kilo 5 se llama kilo 5 y ahí hay un rótulo que dice frontera la echadura ahí es donde el bus se desvía a la derecha si viene de son sonate viene derecho recto luego cuando llega al kilo 5 ahí dice que frontera la echadura y cruza a la derecha luego esa misma calle que no tiene muchas curvas ni nada sino que es casi que derecha recta va a pasar primero un caserío grande donde una pasarela y hay muchos negocios muchas ventas y muchas tiendas que se llama metalío y hay un túmulo es dos túmulos una antes de llegar y otra la salida de metalío cuando usted pase esos túmulos cuando usted pase esos túmulos usted va a saber que todavía va en buen camino después de eso después de eso va a pasar por unos conos que ahí en la aduana la aduana de metalío se llama que el bus lo que hace están los conoces aquí el bus hace un zig zag después de eso va a pasar un puente de un río grande que el río de nosotros vamos a bañar que se llama el río rosario que fue donde la chiclín pueda estaría el carro ahí van a ver pintado de rojo porque ahí se puede tener la escuela hay una escuela está el puente el puente a los dos lados obviamente de la carretera y a mano izquierda va a estar una escuela pintada de azul y blanco que la escuela de la delicia o el rosario vaya luego cuando usted ya vaya por ese puente y ahora que se vaya poniendo de pie porque aproximadamente en unos 500 metros como a 400 metros ya está la parada de la mega plaza del seguido que yo creo que muchos si miran los vídeos ya conocen cuál es el seguido y dónde va llegan a la parada del seguido y de ahí de los de los viajeros que están en pick up ahí puede preguntar le dice siempre para que siempre sube gente todos paran suben o bajan es que voy a estar hablando de una forma ficticia va espérame cuando lleguen ahí abajo al 6 vídeo porque no sabemos si van a venir un día antes puede ser que ven un día antes y no haber encargado no haberla llegando entonces si preguntan por la distancia mejor dicho el tiempo en un bus que tarda de son sonate para llegar al 6 billos yo diría que si en carro son 30 minutos exactos en un bus podrían ser 50 minutos más o menos de 50 45 con 50 a una hora depende cómo venga bajando y subiendo gente desde desde el momento que sale desde la terminal estamos hablando de 50 a una hora minutos 50 60 minutos para llegar al 6 billos en la distancia estamos hablando aproximadamente de 50 kilómetros más 50 kilómetros más o menos de distancia está bastante cerca en vehículos de son sonate para acá se hace media hora más o menos media hora 35 minutos vaya entonces cuando lleguen al 6 billos y el día del evento allí van a ver personas identificadas con su chaleco y una camisa de ésta y si es posible con una pancarta con una con una bandera un banner o una banderita una señal que diga el sabor 4k o que diga evento evangelístico a ellos le puede preguntar ahora como llegó y ahí hay personas que hacen viajes y que en pick up o si prefiere caminar que se tarda aproximadamente 15 minutos 20 minutos más o menos 15 a 20 minutos empieza a caminar por arriba y así va conociendo va a ver el río va a ver la baja no porque las vacas de ese día creo que van a estar aquí porque las vacas pasan pues si aquí va a estar yendo decía abran todas las vacas y se van a perder y van a empezar a reinchar entonces vamos a ver si a las vacas le tenemos su comida en el corral para que no salga en ese día que queden guardaditas entonces ahí cuando llega el servicio o agarra uno de los viajeros que son de los pick ups que que ha la gente desde ahí el servicio para san josé el naranjo viene el coco pues con la bocina de coco anda entonces ahí pregunta y le dice joy para sabor 4k o voy para las delicias y lo van a bajar en el en el en el callejón que usted ya conoce van a venir a resultar en aquel callejón o en este callejón hay dos accesos si vienen hasta aquí pero si hacen viajes privados pero si son de los que van para arriba no entonces también hay hay transporte privado de dos dólares cobran dos dólares que lo vienen a dejar hasta aquí hasta la puerta pero obviamente ese día como 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 ahí va a estar cerrado y allá va a estar cerrado lo podía dejar hasta allá abajo en la otra entrada o lo deja en la entrada porque va a estar cerrado para carros y cabal y también ahí pregunte por chilolo y el día de trabajo chilolo entonces esas son las indicaciones para llegar acá la verdad que la verdad que hay mucha gente que ha venido así sin conocer y ha llegado hay muchas personas también que se confunden que empieza que cuando decimos aguachapán o decimos jujutla se van allá la parte a la parte alta de a él sabe lo mejor es la primera vez que venía para que que tuvo el accidente iba para el lado de jujutla y eso está muy retirado aquí está como a 40 minutos a una hora más o menos en vehículo es y llegó nano así que no se confundan cuando decimos aguachapán en la aguachapán pero en la zona costera estamos fronterizos con son sonate porque pasando el río del rosario ya son sonate y del río para acá es aguachapán estamos por el lado de cara sucia pero estamos como a unos 20 minutos antes de cara sucia y como a unos 78 minutos en vehículos después de metal y o y a una parada oa como un minuto antes de llegar debido a la barra santiago ahí está el servido así que estas son las indicaciones para que puedan llegar a otra cosa de que con gusto se les puede o guiar orientar mandar la ubicación a las personas que se comuniquen pero el día del evento si usted viene perdido y usted dice los de la plaga me va a contestar yo creo que sería casi imposible que alguien ande con el teléfono porque vamos a andar ocupadísimo lo más seguro es que andemos sin teléfono si no hasta el día anterior todavía todavía tal vez en la noche puede mandar la ubicación si alguien escrito mira cuando venga en el bus para poner la ubicación ya vas a ver que viene cuando llegue bien el bus pueden venir perdiendo desde el guay en la aplicación ways que un navegador ahí ponen el salvador 4k le aparece le dice calle san jose el naranjo porque hay otros lugares que yo no sé de dónde ha salido el nombre sabor 4k porque aparecen en ways como el sabor 4k que están en otro lado entonces hay hasta algunas calles que dice que hay el sabor 4k o pasaje sabor 4k y cosas así entonces tiene que ser donde dice calle salvador calle san jose el naranjo jujutla así creo que dice y es el lugar aquí donde estamos en una fotografía de la sede también aparece esta esta fachada aparece aparece esta también aparece de las personas que han venido y han subido a las fotos que han estado acá eso es lo que aparece en la información de google maps hay que notificar que el día del evento van a ver dos días el día del evento van a ver en la mega store se vio en la mega plaza se vio van a ver personas identificadas con la camisa y con chalecos guiándolos que allí están en el lugar correcto y que digan le van a decir sígale para arriba que iba a llegar y van a ver otro guía iba a llegar a la parte de si bien en vehículo va a llegar a la parte ahí por donde está que donde está el puente de hamaca por ahí momento que es la entrada va a ser la única entrada que habré ese día ahí va a estar otro otros dos guías que van a estar indicándole aquí este este para arriba y ahí va a llegar a lo que es el evento iba a ir a aparecer allá por la casa de armando un poquito antes por la casita aquí va eso va a estar limpio y van a salir hasta allá y luego va a dejar el vehículo en ese gran parqueo que vamos a tener y luego camina un poquito y ya va a llegar acá donde estamos nosotros que va a ser donde donde se levanta bastante así porque si no también el diablo también el sapo ojalá que ese día si regueje si cambiara el cuarto este este en ways aquí dice a u17 calle a san josé el naranjo el sabor el sabor digo el sabor bueno la dirección eso es el sabor 4k y mire aparece así ve nosotros estamos en medio de este callejón de acá y de esta va a ser la entrada principal para los vehículos y esta va a ser la que está acá donde nosotros pasamos que va a estar cerrada para vehículos solo peatonal y esta otra que va a estar cerrada que es donde donde pone viva la joana entonces la carretera principal es esta calle carretera del litoral la que va para para allá es la frontera lucha dura para caer a cajutla entonces usted se va a bajar acá en el seibillo acá en esta esquina aquí se va a lo va a bajar el bus aquí se va a detener o si bien el vehículo aquí va a cruzar y va es aproximadamente hay 1.5 kilómetros hasta este punto de acá y si no y si viene a pie pues entonces puede entrar por acá y ahí no está esa flechita azul es de nosotros estamos actualmente en este proceso momento y este es el google más bien está otros a lo que dice de el sabor 4k no por eso dice a ver dónde y otro va pero hay varios hay pasajes pero que es donde se dice el sabor 4k abierto porque mire cuando yo voy a ponerle la foto de que dice sí si es de la información de la oficina de empresa ahí donde quiere que vayamos la vez y esbe ahí donde tienen la dona y todo eso dc del sabor 4k nosotros somos el sabor 4k aquí aparece en google maps y para que lo vean en un mapa mapa aquí el salvador 4k aquí está mire plaza el seibillo mega plaza el seibillo que está está a la esquina luego sigue está el río el naranjo y acá está en la entrada de los carros va a ser ésta estaba está cerrada sólo para personas y luego está esto ya que otras a la persona y aquí está el salvador 4k y nosotros como estamos en la parte de afuera estamos allí y éste es la sede el salvador 4k así que ahí están las indicaciones para las personas que quieran visitarnos ese día no hay excusa más que querer venir y estar presente también que le parezca esta foto de una foto de la sede entonces todos serán bienvenidos y aquí no importa la religión que sea esto no se trata de religión sino de pasar de pasarla bien de venir a disfrutar con su familia de adorar a dios de reconocer que dios nos hace muchos favores y nosotros en general exactamente y que nosotros estamos agradecidos con él así que si quiere ser testigo de este mega evento esto sirve para lo que hemos hemos hecho y para lo que somos nosotros este es un mega evento la verdad que es un evento que yo creo que en este lado nunca ha visto a don pey en lo que usted tiene llamarse pey yo creo que aquí en la en la en el caserío de las delicias en la comunidad de las delicias si ha habido campañas de 300 personas 500 es que hay una campaña fuerte aquí que yo me acuerdo que fue donde vive la silvia ahorita allí hubo una campaña como de que lo más quizás que haya de una onda mil personas y parados que estaba la mayoría o había sillas y todo no había sillas y todo pero donde vive la silvia aquí antes de las casas también en navidad va entonces pues ahí está la invitación para cada una de las personas que quiera venir ese día que quiera asistir la verdad que estamos poniendo de nuestro mayor esfuerzo para que todo salga bien todo sea para para glorificar el nombre de nuestro creador el que nos dio la vida nos da la respiración día con día nos da la salud que nos saca del problema que cuando a pesar de como nosotros seamos cuando nosotros nos incamos le pedimos a él de corazón y con fe nos bendice y cumple así que él siempre él siempre está ahí él es nuestro nuestro mejor amigo nuestro fiel amigo no son los perritos sino que es él porque él siempre está ahí para escucharnos cuando nos sentimos solos nos sentimos decepcionados de la vida y eso es lo más importante que por por mal que nos portemos con él por nosotros como naturaleza de humanos pecadores que seamos él siempre está ahí nos escucha y nos atiende puede tardar pero nunca olvidar ajá exacto sí lo que decíamos que el tiempo de dios es perfecto a veces nosotros pedimos y queremos ahora pero si él dice no va a ser ahora va a ser mañana entonces va a ser mañana y a veces quizá lo buscamos por cuando de verdad tenemos necesidad y aún así a veces ahí está él y siempre nos escucha bueno a mí en la persona la verdad que siempre me ha escuchado siempre siempre me ha complacido si se puede decir así en lo que yo le pido y pues aquí estamos gracias a él así de que todos están invitados por ese día serán bienvenidos y ya saben si tienen contacto a los integrantes ya sea en instagram whatsapp o donde sea les puede escribir les puede preguntar les puede mandar ubicación y ellos pues con gusto van a estar ahí bueno a mí que se me eliminaron todos los contactos todos los chats y todo eso me pueden volver a escribir de nuevo yo ahí encantada de nuevo contestarles y no sé si puedo dar mi número para que me escriba entonces cada uno va a dar los números yo tengo que o sea el teléfono está se me eliminó todo 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 por completo entonces voy a dar mi número 76 77 pero 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 mi primer estamos viendo vida que Gracias.